Hola Kilian, aquí Abraham Romero, el mundo, enhorabuena por tu fichaje y suerte en la etapa. Estás sorprendiendo a muchos compañeros con tu nivel de español y también en muchos vídeos en redes sociales la afición se vuelve loca cuando te escucha hablar español. ¿Dónde empezaste a estudiarlo? No sé si en el colegio y si en los últimos años, cuando ha habido ya más rumores de tu posible fichaje por el Madrid, lo has intentado mejorar todavía más y sigues yendo ahora a clases. No, empecé en el colegio. No fue el mejor en el colegio, pero en español yo fui al 100% porque, como ha dicho, yo sabía que tenía este sueño de jugar un día para el Madrid. Cuando llegas y hablas el idioma del país es más fácil para adaptarte. Mi español es bueno, puedo mejorar en todo el vocabulario de la vida porque tengo muchas cosas que tengo que aprender, pero pensó que hablar español todo el día va a ayudarme a mejorar. Y después yo tenía entrenadores españoles como Luis Enrique y después que hablaba español como Pochettino, muchos compañeros y ayudarme a hablar. Y pensó que no tengo miedo de hablar y de hacer errores. Es así que te vas a aprender y al futuro si me voy a hacer errores o si me voy a hacer cosas no buenas, es mejor que la gente de todos me dicen cómo es porque no tengo problema con eso y quiero mejorarle más rápido posible. ¡Gracias!